¿Sabe un ticket pequeño? Pues eso le falta señor. Le falta eso. ¿Dónde está? Explíqueme. ¿Dónde está el documento? Si es que la gente. Validez. Vale. Perfecto. Señora. Circule. Señor, señor, señor. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, se ha operado usted. La nariz se ha operado. Voy a sellar todos los negativos. Mira, el desello está en la cara y todo. A que no vuelva. ¿Vale? ¿Qué le parece? Perfecto. El código está bien. Señora, no me dime, por favor. Tengo el ticket. Pues no puede usted pasar. ¿Cómo se queda usted si le digo eso? Váyese a su casa y operese la cara. Va. Usted bien. No me ha timado por el momento. Pero lamentablemente le tengo que decir, señora, que usted no puede pasar. Porque eso está caducado. Esto de aquí está caducado. Así que... Esto no vale. ¡Hombre! ¿Qué hace usted, señor, con este pasaporte? Muy bonito. Es una obra de arte. Les recomiendo que vaya a bachillerato artístico. Pero por aquí no puede pasar. Viene a trabajar durante un mes. Ok. Muy bien. Eso me gusta. La fecha está bien. El código... Está bien. Eh, 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 eh. ¿Señora? Señora, señora. ¿Qué ha ocurrido aquí? Tránsito. Catorce días. Perfecto. Perfecto. Circule, circule. Siguiente. Eh, 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 eh. La de la... ¿Señora? Como no lleva al moño en la foto. Pero sí, es ella, es ella. El código está bien. El nombre... Perfecto. Con esas gafas que me lleva. A ver... Pero qué nombre es este, señor. Oh, ahí va. Oh, vaya. Se me ha olvidado. Vaya, por Dios. Increíble. Que no me ha dicho de si entra o no entra. ¿Sabes qué, señora? A su casa. ¿Cómo que no? Pero si no me ha dicho nada. No me ha dicho nada la señora. Vale, está perfecto todo Está perfecto, señor Está perfecto Ay, no, 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 está mal Devuélvame el pasaporte, señor Señor, ¿qué le ha pasado en el pelo? ¿Se ha quedado usted calvo? ¡Calvo! No, espérate, que esto no se hace así Confirmamos que se ha quedado calvo Se quedó calvo Está todo perfecto, señora Mientras no me esté timando usted Está todo bien Hombre, señor Sí, pero ¿sabe qué le pasa? Que le falta a usted documentación ¿Se lo quiere quedar usted, señor? Tome Tome, señor ¿Sabes qué, señora? Voy a tener que escanear ¿Entiende? Y luego voy a tener que censurar por YouTube y por Twitch Por si acaso ¿Sabes? Por si acaso Entonces voy a poder ver sus cositas Pero bueno Pues cámbiese la cara, señora Tome la foto Cámbiese la cara Si usted se cambia la cara Todo saldrá mejor No sé qué es, vencillo Ah, aquí está, vale Usted está bien Usted va bien Que lo detengan Que es un mentiroso Maldado y peligro Soñan No lo puedo controlar Que lo detengan Que se lo lleven Y a mí me den pasta Vámonos ¿Cómo que menos 20? ¿Cómo que menos 20, pap? No tengo ni dinero No tengo ni para los médicos Perfecto Qué bien Qué bien Hemos muerto, ¿verdad? Hemos acabado en la cárcel Todo este trozo Irá subido a YouTube ¿Vale? Hemos acabado en la cárcel Hemos acabado en la cárcel Hemos acabado en la cárcel Hemos acabado en la cárcel